Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Entre Cañas y Barriles, un podcast de Reibar Sur sobre instalaciones de cerveza de barril, congresos, cultura y panorama cervecero. Esto es todo amigos, hasta aquí ha llegado la primera temporada de Entre Cañas y Barriles, de la que si os somos sinceros nos sentimos muy orgullosos. Hemos podido disfrutar de un elenco muy completo de invitados, que nos ha permitido comprender y estudiar la cerveza desde muchas perspectivas. Muchas gracias a todos por su tiempo y por haber compartido con nosotros y los oyentes todo lo que saben. Hoy cerramos la temporada repasando los temas fundamentales que hemos abordado y entrevistando a varios miembros del equipo de Reibar Sur. Ellos, además de explicarnos en qué consiste su trabajo, nos dirán qué es lo que más les ha gustado de esta temporada y qué esperan para la segunda. Nos vemos en septiembre. ¡Feliz verano! Bueno, Manolo, empezamos por ti. ¿Nos podrías contar en qué consiste tu trabajo en Reibar Sur? Hola, me llamo Manuel Lirio. Soy el responsable de producción de Reibar Sur. Mi trabajo es hacer que se fabriquen todos los productos de los cuales tenemos que suministrar a nuestros clientes. Coordino las áreas de planificación, aprovisionamiento, calidad y fabricación en fin y montaje. Cuéntanos tú un poquito qué es lo que haces. ¿Cuál es tu día a día? Normalmente empezamos el día a día revisando cómo ha ido el día de fabricación. El día anterior sacamos los rendimientos de las máquinas, sacamos lo que se ha realizado en los ensamblajes. A partir de ahí revisamos la planificación que se está cumpliendo. Después dedicamos un ratito a lo que es volver a planificar los nuevos pedidos que entran. Hacer el aprovisionamiento de materias primas. Y a partir de ahí vamos corrigiendo desviaciones que tenemos durante el día. Vamos planificando las nuevas órdenes que tienen que entrar. Atendemos a los que son los posibles problemas que nos puedan salir por temas de calidad para solucionarlos. Y después asistimos al resto de reuniones que tenemos para planificar el año siguiente. O el periodo que tiene que venir. Y después cerramos lo que es el día normal de producción. Cerramos las partes de fabricación. Se reporta todo lo que se ha hecho. Y ya hasta el siguiente que se plantea. Muchas gracias, Manolo. Y tú, María, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste tu trabajo en River Sur? Bueno, pues yo soy responsable del desarrollo industrial. Y mi departamento tiene básicamente dos patas. La primera es la gestión de todas las compras de materiales y de materias primas para garantizar el aprovisionamiento de la fábrica. Y la segunda es el desarrollo de nuevos proyectos, donde ahí cogemos el relevo de la dirección técnica. Y básicamente lo que hacemos es bajar un poco el papel, lo que es la idea del producto. Y pues analizamos cosas como qué materias primas vamos a usar para fabricar este producto, por qué máquina es óptimo producirlo, cuánto nos va a costar fabricarlo y todo ese tipo de cosas. Y generamos todos los entregables que luego van a necesitar los otros departamentos para poder desarrollar el prototipo y para poder fabricar en serie. Gracias, María. Y ya que nombras al departamento técnico, está con nosotros también Curro, que es nuestro director técnico. Curro, ¿nos cuentas un poquito en qué consiste tu trabajo? Mi trabajo principalmente en el de Basur consiste en, como dirección técnica, resolver problemas a nivel de colaboración, dando apoyo a Manolo. Y por otro lado, resolver problemas de los clientes a nivel de diseño de nuevos productos o nuevos desarrollos, para solucionar los problemas que puedan tener ellos en instalaciones. También soy responsable de la parte de exportación de la empresa y por lo que es la relación con todos los clientes a nivel de diseño. Gracias, Curro. Y ya por último, está con nosotros Rubén, que también tiene que ver con la parte comercial, como nos decía Curro. Hola, Rubén. ¿Qué nos cuentas de tu trabajo? Soy responsable nacional a nivel comercial de todos los productos de comerciales que se fabrica en el sur. Mi misión principalmente es captación de clientes a puertas frías, visitas personalizadas, gestión de pedidos, gestión de ofertas, seguimiento por su venta, en fin, toda una camada amplia relacionada con el cliente de diseño. Bueno, y ahora que os conocemos un poquito más, porque además en distintos episodios de esta primera temporada del podcast, algunos de nuestros invitados han hablado de vosotros en alguna ocasión, os han nombrado, ya que os conocemos un poquito mejor. ¿Qué os parece el podcast? En este último capítulo, que es el último capítulo de esta primera temporada, ¿qué os ha parecido el estreno de Entre Cañas y Barriles? Como amantes de la cerveza y como consumidores de cerveza que sois, ¿qué os ha parecido? Bueno, yo como oyente del podcast, he seguido todos los episodios desde el primero prácticamente cuando salían, porque estábamos interesados, porque claro, trabajamos, vosotros veis la parte, digamos, cervecera del podcast, pero para mí, o sea, dentro de la fábrica es un poco la parte industrial, o sea, yo solo veo mucho metal y muchas piezas, pero poco de cerveza, entonces el podcast me ha servido para ver muchos puntos de vista relacionados con el sector al que nos dedicamos, solamente ves un poco lo que te toca, que en mi caso es industrial completamente, entonces te das cuenta que hay un mundo de cervezas, hay una serie de matices, hay un conocimiento enciclopédico alrededor de la cerveza, y hay prácticamente una religión alrededor de la cerveza, y entonces te das cuenta de un poco, todo eso ha venido transmitiéndose a través del podcast, un poco para ampliar conocimiento, sobre un sector en el cual trabajo, pero no tengo muchos conocimientos de la parte con la que me entusiasmo, claro, como usuario uno bebe cerveza, pero tampoco se plantea que haya ese mundo de la cerveza, porque cuando a mí se producía llegar a pedir una cerveza, te la bebías y ya está, como que haces otra cosa que hay en mi mente, pero te das cuenta que hay todo un mundo, y todo un conocimiento y un montón de complicaciones que rodean a la cerveza. Bueno, pues que me ha gustado mucho escuchar a nuestros colaboradores, que como me pasa un poco como a Manolo, que como yo no tengo un trato tan directo con ellos, porque siempre el enlace se hace a través del departamento comercial, y bueno, pues creo que escucharlos directamente me ha cambiado un poco la perspectiva, y me ha hecho darme cuenta un poco de eso, pues de todo el mundo que hay detrás de un grifo, que para mí hasta ahora eran muchas pietecitas de metal montadas juntas, y de todo lo que hay detrás de cómo se tira una buena cerveza, de todos los factores que influyen, de un montón de cosas que eran un poco desconocidas para mí, y que me ha mejorado mucho mi perspectiva, y me ha dado una visión mucho más general de todo lo que implica poder tirar una caña en un bar. Curro, tú, ¿qué te ha supuesto? No sé, ¿te ha gustado el podcast? ¿Te gustan los temas que se abordan? ¿De qué te sirve? Yo he estado siguiendo todos los podcasts que se han publicado hasta este momento, aunque los participantes son de hace bastante tiempo, y he tenido reuniones y entrevistas con ellos, pero han habido detalles en esa sala de los podcasts que me han resultado muy interesantes porque las desconocí, y entonces también eso me sirve mucho para ampliar un poco mi campo acerca de nuevas tendencias que hay en el mundo. Pero, o, pues, no me sale nada más. Bueno, María, y tú estás liderando varios proyectos en los que el compromiso con la sostenibilidad es un eje fundamental. De hecho, es algo muy, muy importante para la mayoría de nuestros clientes. Siempre que nos lo puedas contar en qué estamos trabajando dentro del área de sostenibilidad, en reducción de consumo, en materiales reciclados. Explícanos un poco. Bueno, pues, como yo creo que ya todos sabéis, el papel de la sostenibilidad ha con una importancia fundamental en todos los sectores, y, bueno, pues el nuestro no podía ser menos. Ha acabado llegando como era de esperar. Nosotros desde hace ya varios años, algo que tenemos muy presente, y creo, o sea, creo que no es algo que solamente que, como tú decías, se demande por parte del cliente, que es algo que está ocurriendo cada vez más, sino que también es algo que es necesario y punto. O sea, es una línea de acción que yo creo que más tarde o más temprano todas las empresas tienen que poner en marcha. Dentro del área de proyectos, nosotros tenemos dos líneas de trabajo fundamentales que están relacionadas con la sostenibilidad. La primera es lo que se podría llamar la optimización de los consumos, o la reducción de los consumos, que, bueno, en esa parte pues tenemos proyectos relacionados con la reducción de los consumos de materias primas, hace aligerar los pesos de las piezas, hace que consuman algo menos de material. También estudiamos modificaciones de materias primas para cambiarlas por otras que sean más sostenibles, bien porque puedan ser a lo mejor biodegradables o compostables, o nosotros, bueno, ya yo creo que todo el mundo que haya trabajado con nosotros alguna vez sabe que nuestra materia prima principal es el metal, pero, bueno, también tenemos algunas necesitas de plástico y siempre trabajamos por tornar a plásticos más respetuosos con el medio ambiente. Luego, por otro lado, también estamos haciendo mejoras de los procesos de fabricación y así intentamos reducir los tiempos de máquina y, bueno, pues con ello el consumo eléctrico y también los gastos en plaquitas, en brocas y todo tipo de herramientas que necesitamos para fabricar en los tornos. Y, bueno, también hay otras líneas de trabajo como la mejora del packaging de los productos, que es algo que a la vuelta del año se consume mucho material y algo que no aporta mucho valor añadido y estamos siempre intentando optimizar todo el proceso de empaquetado y los materiales que usamos en el empaquetado. Y, bueno, en definitiva, pues toda una serie de medidas que no solo nos ayudan a ser más sostenibles, sino también a ser competitivos, que al final es algo que, sobre todo ahora, está a la orden del día. Y, bueno, pues por otro lado, la segunda línea de trabajo, y aquí me vayan a perdonar, pero me puedo explayar un poquito menos, como comprenderéis, pues va más ligada a crear soluciones con mejoras en la conectividad. Con esto, básicamente, pues decir que desarrollamos productos que sean un poco más tecnológicos, que tengan algún tipo de funcionalidad inteligente, mejor conectividad. Al final lo que estamos intentando es, pues permitir que el usuario final tenga un mayor control de la información, que al final va a ser el primer paso para que el cliente pueda optimizar procesos y consumos de material, ¿no? Es como el primer pasito para que no solo ser más sostenibles nosotros en la producción, sino facilitar la mejora de la sostenibilidad en el cliente final. Muchas gracias, María. ¿Cuáles son las tendencias del mercado cervecero? ¿Cómo repercuten las demandas o necesidades del consumidor de cerveza en las peticiones que nos trasladan a nosotros nuestros clientes? Bueno, pues el mundo de la cerveza le está ocurriendo como le pasaba al vino. Hace muchos años, no sé, hace 30 años, aproximadamente 40, aquí en España simplemente a la hora de consumo de vino, había vino tinto, vino blanco, clarete, en la salida de costado, y nada más. La gente pedía un vino simplemente. Con el paso de los años se empezó a generar un mercado gourmet dentro del mundo del vino. Se empezaron, especializaron con añadas, con barricas, y la gente se fue convirtiendo un poquito más shibarita en ese asunto. Ya no pedía un vino, ni pedía un vino. Ya tiene una denominación, ya sea un rioja, ya sea un ribera de duero o lo que sea, e incluso piden una añada, piden una marca, y lo mismo está ocurriendo con la cerveza. Aquí en España, cuando apareció el tema de la cerveza cesana por el año 2005-2006, en los cuatro locos, en los tres mil días, se estaba comunicando ese asunto, y en el año 2011 fue cuando se empezó a ojo, y en estos últimos diez años lo que han convertido, lo que han conseguido, es que el cliente final se comienza a convertir en sí. Ya hay mucho, mucha gente que no demanda una cerveza como tal. Ya han que impedir un tipo de cerveza como tal. Y entonces eso también repercute al final en las instalaciones, porque ya pasan a ser locales multigrifos, entre comillas, en los cuales no solamente se asientan marcas, sino que se asientan tipos de cerveza, e incluso rotan. Rotan porque la demanda del público viene a ser así. Entonces, esa ahora mismo es la tendencia que hay en el mercado. Una tendencia de crack, es decir, salida del centro de las cervezas, y una tendencia de tipos de cervezas artesanas, que tienen una menor durabilidad en el tiempo, al no estar la mayoría en las pastas utilizadas, al no tener conservantes, y eso hace que tengan menor durabilidad y necesitan una mayor rotabilidad en el tiempo. Pero la demanda del mercado empieza a ser así. Muy bien, Rubén. Manolo, con la crisis de materias primas que llevamos sufriendo en los últimos meses, los problemas de logística, queremos saber, siempre y cuando nos lo puedas contar, cuál ha sido tu secreto para garantizar el abastecimiento a nuestros clientes. ¿Ha afectado también esta crisis a nuestro sector? Bueno, sí, la crisis ha afectado a todos los sectores. Desde el punto de vista logístico, de cadena de suministro, ha sido un año, o está siendo un año, bastante complicado, en el sentido de que hay escasez de materias primas, hay precios que son muy al alfa, y todo eso ha hecho que el mercado esté un poco revuelto, el mercado está revuelto, eso repercute en todos los fabricantes, prácticamente, de todos los sectores, supongo que tendrán los mismos problemas que nosotros, por la de suministrar a sus clientes. ¿Nosotros el secreto? Bueno, pues supongo que el mismo secreto que tienen todos los fabricantes, que es que, por eso no puedo contar, porque creo que es un secreto a voces, prácticamente es el planificar, 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 o sea, estamos constantemente encima de nuestro proceso productivo, estamos constantemente encima de nuestra cadena de suministros, prácticamente estamos replanificando día a día todas las operaciones que tenemos que realizar, todas las piezas que tenemos que entregar, y bueno, aunque a veces nuestros clientes, pues se retrasan los materiales, porque claro, no somos magos, no tenemos una manita mágica para decir que aparezcan los cabezales del cliente, sino que tenemos que fabricarlos, pues aunque a veces fallemos, por lo menos el hecho de planificar y actuar sobre la línea y la cadena de suministros, te hace que cuando fallas, por lo menos puedas decirle al cliente con mucha anticipación que su producto, pues se está retrasando, se va a retrasar, o que tiene sospechas de que pueda llegarle tarde. Entonces, yo creo que en ese sentido los clientes agradecen un poco la información, ¿no? Porque la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones es teniendo la máxima información posible y desde Rebasur, pues lo que intentamos es que casi la cadena de suministros nuestra, o sea, el paso de las piezas por nuestras instalaciones sea transparente para el cliente, ¿no? Intentando dar un plazo de entrega, si no lo más ajustado posible, pues lo más realista, intentando tener información al cliente sobre el plazo de entrega y prácticamente en la situación que estamos no podemos garantizar el suministro por la escasez, pero al menos sí podemos informar y entonces pues lo que podemos hacer no hacemos. Contro y con eso, pues bueno, el año se está desarrollando bastante bien, ¿no? En ese sentido, creo que el trabajo que estamos haciendo desde la parte de acopiamiento, acopio de materias primas hasta lo que es la expedición, fabricación de expedición, estamos realizando un trabajo duro para que las piezas lleguen a nuestros clientes en el menor tiempo posible, ¿no? Dentro de cómo está el patio ahora mismo, ¿no? Pero vaya, yo creo que esto es un mal endémico de todo el mundo, yo creo que a base de escucharlo como usuarios no hemos ido acostumbrando a que todos los fabricantes nos vayan diciendo que hay esta sed y yo creo que nos hemos acostumbrado como consumidor, nos hemos acostumbrado a vivir dentro de este modo, ¿no? Que tenemos ahora de obtener las cosas, que es con, no con escasez, pero que sí que tenemos que hacernos pacientes y cosas así. Antiguamente, cuando tú ibas a comprarte un coche, pues te daban un plazo de, no sé, seis meses. Y después nos acostumbramos a que el coche prácticamente tengas y te lo llevabas puesto, ¿no? Y ahora, pues estamos volviendo a esos tiempos donde hay que fabricar, o sea, que volvemos a donde estábamos antes. Supongo que en un tiempo volveremos a evolucionar y todos los circuitos logísticos irán a su sitio y seguiremos como estábamos antes. Espero, porque no me queda más secreto. Nos lo has contado todo. Bueno, y por último, Curro, ya María nos ha hablado de sostenibilidad, que es una de las grandes tendencias, por, como comentaba ella, no solo por demanda de los clientes, sino por responsabilidad propia y vocación propia de Reival Sur también. Y desde tu perspectiva, como director técnico, háblanos de innovación. Ahora mismo, ¿cuál es la tendencia que marca el devenir del diseño de nuestros productos y la fabricación de las instalaciones de barril? Pues, principalmente, a día de hoy, las tendencias por donde va la innovación y los nuevos diseños a nivel instalación de barril, yo creo que se basan en cuatro pilares. Uno de ellos, ya lo amaría antes de él, que es la conectividad. Todo el mundo está buscando de alguna manera u otra la máxima información de la instalación. Es decir, poder adelantarse y poder conocer cómo funciona la instalación y poder adelantarse a los problemas que puedan ocurrir o poder tener un control mayor de la instalación de sus instalaciones a niveles de excepciones, temperaturas, caudales, a nivel de publicidad. Hay columnas, por ejemplo, donde te presentan un sistema automático de publicidad y tú le des tu trabajadora a la cervecera y puedes mandar la publicidad que tú consideres automáticamente y que aparezca en esa columna. Entonces, este es un campo que ya se lleva trabajando por un año y es que está más potenciado y que por ahí un nuevo diseño y la evolución del sistema. Otro lado, que también lo comentaba Rubén antes, es los diseños a medida. El desarrollo de las craft y de cerveza artesana y cerveza especiales también lleva consigo el desarrollo de diseño a medida porque su tipo de dispensación o la forma en que se dispensan tanto a nivel de especiales como a nivel de tipo no son los mismos. Se quieren una serie de particularidades que hay que tener en cuenta. Esto está llevando a que se desarrollen sistemas para que se transforme en la máquina más psicológica lo muy especial. y por último y no es más importante también es el aspecto de sostenibilidad y micología y energía energética. En esto, este año 2022 se ha producido un cambio muy importante sobre todo a nivel de refrigeración donde el sistema que se utilizaba hasta ahora se ha cambiado por un cambio de seguro es un cambio sostenible más ecológico. Esto ha afectado totalmente al diseño de los equipos que se montaban dentro de este tipo de cámaras fríos o de refrigeradores ya que no pueden tener elementos que generen chispas por evitar accidentes. Esto hace, por lo tanto, que se hayan modificado todos los diseños de este tipo de equipo. Por lo tanto, como podemos ver, la tendencia es utilizar sistemas cada vez más sostenibles o cada vez más eficientes y buscando siempre la mejor de la calidad de la calidad de los equipos y de los equipos. Desde mi punto de vista, esta es una tendencia que se ha empezado este año porque la regulación lo ha obligado en el tema de la temperatura de frío, pero entiendo que va a ir a hacer para todos los equipos y todos los sistemas que puedan hacer para hacer este tema. Desde nuestro punto de vista, como también ha comentado María antes, casi la mayoría de los materiales que utilizamos nosotros son materiales metálicos, de atón y inoxidables, que son 100% reciclables, pero aún así tiene que buscar dar una vuelta para intentar que ese material sea lo más difícil posible y lo más sostenible posible. En eso estamos. Perfecto, Curro, muchas gracias. Ahora, por un momento olvidaros de que trabajáis en Raybar Sur y para contestar la pregunta, imaginaros que solo sois oyentes del Oscar, no tenéis nada que ver con la industria cervecera, ¿qué contenido o qué perfiles os gustaría escuchar de cara a la próxima temporada? A mí me gusta cuando hablan de los tipos de cerveza, todo lo que dicen que la hay de trigo, no sé, de otras muchas cosas, eso me gusta, me da mucha culturilla y cuando han explicado en los podcast de las cervezas cómo se hacen, cómo se elaboran, cómo se mantienen, todo eso me interesa, me gusta cuando cuentan esas cosas, porque después llega uno y se lo cuentan los amigos y parece que saben, ¿no? Se ha quedado uno muy mal diciendo, tú trabajas en el sector cervecero, ¿esta cerveza de qué? Y tú dices, de cerveza, porque no sabes nada, entonces claro, está un poquito de culturilla o parece que no, esto es de trigo impío que se cría en los pastos de Irlanda y después hace cerveza y parece que tú tienes un conocimiento exhaustivo, ¿no? Bueno, yo la verdad que tengo muchas ganas de escuchar a alguien que esté detrás de la barra, o sea, es verdad que estamos hablando muchos expertos, mucha gente que sabe muchísimo, mucha gente que puede explicar que gestiona revistas, empresas, hemos escuchado un montón, pero yo creo que ya ha llegado el momento de alguien que tenga muchas horas de barra y muchas cañas tiradas, o sea, por favor, alguien que sepa muy bien tirar muchas cañas, que venga a contarnos cómo se hace, porque yo no tengo ni idea y la verdad es que me genera mucha curiosidad, o sea, seguro que puede aportar una perspectiva que nos haga aprender muchas cosas y hombre, que me parece que también tiene que tener su lugar. Al lugar que la gente está de la barra, yo también cogería a que está al otro lado de la barra, ya que es lo que es decir, también enfrente al clase con el que se la bebe, a alguien que le gusta la cerveza, muchas veces es verdad que el concepto de hacer la cerveza, tú tienes una idea de la cerveza que quieres hacer, la tiene maravillosa y después te la bebes tú y la verdad que no es tan maravillosa. Entonces, yo sí, me parecía muy interesante poner enfrentado al que hacer la cerveza, sobre todo a nivel artesano, y que después se beben las cervezas. diferentes conceptos entre uno y otro, porque me pareció muy interesante. Sí, en este con María, porque tenía esa misma idea, a mí me gustaría que en la próxima temporada participase un personal de hostelería, ¿no? Personal de hostelería, e incluso que hubiera debate con algún maestro cervecero, por aquello de que el maestro cervecero sigue unas pautas de pureza, sigue unas tendencias, y el hostelero, el que está detrás de la barra y el que ve al cliente, sabe realmente hasta dónde puede llegar a poder hacerle al cliente y lo que le demanda. No es nada, Paula, para la próxima temporada tiene que hacer una mesa redonda, porque no vamos a ver tanta gente. También puede invitar, también tiene que invitar a los médicos, aquellos que se dedican a reparar, a montar y al iniciar la instalación de cervecero. Uno puede encontrar un montón de ganaderos y cosas, además que no vamos a encontrar con la cerveza en un caso. Vale, que tenemos dos ya antes de este episodio que cuento. Bueno, pues muchísimas. Ah, Manolo. También tienes que invitar a alguien que esté totalmente preparada a la cerveza y que nos explique por qué la cerveza no es buena. Pues alguien que diga no, no, es que la cerveza es mala de tomar. Un anticerveza de esos que tienes tirado. Alguien que dinamite el podcast, ¿no? No tenemos cerca, ¿eh? Lo que sube en la planta. Alguien que dinamite por completo el podcast. No, no, que dé otra visión de la cerveza. O sea, en todos los programas que hay, no a favor, siempre hay uno en contra. Entonces, a mí me gustaría tener la visión de alguien que diga no, la cerveza no es buena por esto y por esto. Y no sé que me lo explicara. A mí me dijo un invitado que no hay cerveza mala, sino que tú no has descubierto la cerveza que verdaderamente te cuadra y te gusta. Y hay una cerveza para cada persona. Entonces, yo creo que igual mejor trabajar por esa línea, ¿no? hay una frase de Winston Churchill que dice para empezar, a mucha gente no le gusta el sabor de la cerveza. Sin embargo, eso no es más que un prejuicio. Sí, eso abunda en eso, en que no hay cerveza mala, sino que tú no has descubierto la cerveza que tiene tu nombre, verdaderamente. Bueno, y ya por último, una vez que ya estamos relajados, que ya hemos contestado a las preguntas más formales, como el resto de invitados de esta temporada, os vamos a someter al test, al formulario final, secreto de todos los cerveceros. Entonces, como somos cuatro, si os parece, os formulo la pregunta y contestáis Manolo, María, Curro y Rubén por orden, sin pensarlo mucho. Es lo bueno que tiene este formulario. Cuanto menos lo penséis, mejor. ¿Vale? Empezamos con la primera. ¿Recuerdas cuál fue la primera cerveza que probaste? Sí, yo lo recuerdo porque era pequeño, era pequeño y entonces vivía en un pueblo donde con las cervezas te ponían tapas y con el resto de bebidas, ¿no? Entonces, nosotros éramos prácticamente niños, o sea, teníamos 12 años como mucho y lo que nos gustaba a comer. Entonces, juntábamos el dinero y intentábamos convencer al camarero de que nos sirviera tapa con la Coca-Cola y como decía que no, pues nos pedíamos la cerveza y así a poco a poco nos fuimos aficionando a beber cerveza y ya teníamos el camino hecho. A mí la cerveza siempre me ha gustado el sabor. O sea, a mí la primera no me gustó, lo que pasa que luego lo seguí intentando y al final le cogí el gustillo, pero yo la primera que aquí en Sevilla, como la Cruz Campo fue la primera cerveza que probé. La verdad que yo no lo recuerdo, cuando fue la primera que me gustó. Es que ya hay muchos años. Lo que dice que fue Alcázar seguro porque yo soy de Jaén y es la que se bebía cuando yo era pequeño. Pero sinceramente no me acuerdo. Yo sí que me acuerdo cuando teníamos ocho o nueve años y en plan aventura entre cinco compramos un botellín. La marca era el Neblí que era una marca local en Alicante del grupo del Águila y nada, nos bebimos natural sin ni siquiera estar frío, nos bebimos el botellín, nos subió a rayos, ¿vale? Pero luego ya con el tiempo pues lo bajó en el águila. ¿Y cuál es el tipo de cerveza que más nos gusta? Me gusta mucho la cerveza negra, la Guinness negra. A mí me gusta muy fría, yo no sé si es la forma de tomarla, pero a mí me gusta bastante fría. Cuando fui a Inglaterra me pusieron las Guinness no muy frías y no me causó tan buena impresión, es que no tengo un paladar muy exquisito, pero me gusta la cerveza negra muy fría. A mí depende, si hace calor una laga es bien fresquita y en invierno me gustaban mucho las cervezas así, no sé exactamente cómo se llaman, pero las tipo alemanas, las que son de trigo. A mí lo que me gusta la cerveza es muy muy fría y por el sur o por la razón que sea, pero la verdad que mientras más fría vía mejor. Y después, si no, en invierno sobre todo también la cerveza de trigo. La verdad es que me gusta más tranquilamente. Pero esa primera caña fría, fría, más buena que la verdad, eso es de trigo. bueno, a mí me gusta principalmente, en fin, como curro, si estamos aquí a 40 grados, una laga fría, sobre todo que no esté demasiado carbonatada, no me gusta la cerveza de losa carbonatada. Pero mis preferidas principalmente suelen ser durante el año las hipas, tanto las cervezas tipo hipa, y las tostadas, que son muy maltosas. Esa es una que realmente me doy leito con ellas. Y por el contrario, ¿hay alguna cerveza que nos guste? ¿Algún tipo de cerveza que nos guste especialmente? Como te he comentado, la Slager, demasiado carbonatada. Creo que conocemos alguna marca que no voy a gustar. A mí la cerveza es con mucha malta. Hay una que es sudamericana, no recuerdo qué marca es, pero es un sábado muy bonzón, y al final es como una pasta, como una maicena, que yo, compré una vez cerveza para tomarla y no sabía si tomarla fría, caliente, a cucharas, pero no me gustó. lo mismo no es cerveza, pero lo era, lo era. Así que es la cerveza que me ha desagradado. A mí la que menos me gusta solo es la negra. Y bueno, una cosa que le quita mucho el encanto es si el que te la sirve es un poco malaje, no la disfruto igual. A lo mejor me gusta, pero no me sabe tan bien la cerveza. Es que menos me gusta por el final como la de la disfruta. Se puede echarle frutas y a mango, hay cosas de cargana que hay que no me gusta hacerle. La cerveza la verdad es que no la he probado, pero son las las que menos cumple la razón. La cerveza la verdad es que toda menos todo. No tengo ningún problema. Pero en el espacio recordáis especialmente algún viaje que hayáis hecho vinculándolo a la cerveza o habéis ido a algún sitio a propósito para probar alguna cerveza en particular. Yo sí. Precisamente en uno de los viajes que hice precisamente un espacio de ámbar porque quería probar algunos tipos de de la zaragozana frescas de depósito no de la vida. Entonces fui exclusivamente en allí a la docencia. A mí me gustó mucho el delirium Treme que está en Bruselas que es una cerveza así que tiene un logo con un elefantito rosa y bueno te pega un buen pelotazo y la verdad es que el sitio es muy chulo. Yo recuerdo una vez que paramos por el País Vasco por Victoria y paramos a tomar una cerveza y nos pusieron una cerveza que hacían allí. O sea, no sé, la verdad es que no sé si era la marca de la cerveza o como se decía cerveza en Eukera. Entonces no te sé decir Garagardoa. Entonces sería la marca. Y la verdad es que estaba buenísima. Y ya me pasé todo el viaje cada vez, además la ponían en vasitos pequeños para hacer cerveza. Ya me pasé todo el viaje que cada vez que parábamos en algún sitio nada más que pedía de esa cerveza y lo asocio mucho con aquel viaje. Y si tuvierais que tomar una cerveza con algún personaje histórico que ya no está, ¿a quién eligeríais? Pues mira, yo eligería a Benjamin Franklin porque él decía que la cerveza es la prueba de que Dios quiere que seamos felices. en verdad para tomar cerveza es igual que no acompañas. Ya con el que sea, no tengo ningún problema en que sea histórico o mientras esté vivo, eso sí, no tengo ningún problema. La strana de ir con muertos no me ha hecho mucha gracia, pero sin problema ninguno, no tengo ninguna referencia en particular. pues a mí me hubiera gustado estar en la última escena con Jesús, los apóstoles para tomar una cerveza, ¿no? Aunque creo que allí se bebía vino, ¿no? Sí, allí más vino, ¿no? Que otra cosa. Bueno, aquí se hacía cerveza para ver qué narices tiene para beberse eso. Yo no sé, la verdad, yo no se me ocurre, pero bueno, por decir una mujer voy a decir Cleopatra, ¿no? a ver que me cuente sus andaduras con Marco Antonio. Se bañaba leche de burra, ¿no? Bueno, y ya por último, la verdad que os he hecho un formulario medido, un formulario reducido con respecto al resto de invitados, porque tampoco os iba aquí a poner en apuros importantes, pero ya por último, ¿cómo queréis despediros? ¿Alguna reflexión que queráis dejar a los oyentes? ¿Algo relacionado con la cerveza, con nuestro trabajo, con la próxima temporada? No sé, ¿cuál es el mensaje que os gustaría dejar? No dejéis nunca de consumir cerveza de grifo. Bueno, yo sí que quiero decir que, bueno, decirle a todos los oyentes que hay mucho trabajo detrás del podcast que a Paula se le ocurre un montón y que, bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de la temporada porque verdaderamente hay mucho esfuerzo detrás de cada episodio. y, bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, simplemente que cada vez que se beban la próxima cerveza, o sea, cuando se beban la próxima cerveza, pues que piensen un poco en todas las personas que hay trabajando o dando lo mejor de sí mismos para que esa cerveza llegue desde el campo donde se planta la cebada hasta terminar echar un elixir en el vaso para que él se lo vea. Entonces, pues bueno, un poco que recuerde a toda la familia de gente que hay por ahí preocupándose porque tenga el placer de llevarse una cerveza a la boca. Lo primero es agradecer a todo lo que estaba oyendo, bueno, a toda aquella persona que me está oyendo este podcast porque es la gracia que se ha pasado por nosotros y segundo sobre todo un mensaje para los señores de esta contacta con el barrio que por favor que no se tiene solo en la zona de esta en Granada el del barrio de España debe poner tapa con la cerveza sabe mucho mejor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos gracias por vuestro tiempo que sé que en esta altura de la temporada es bastante complicado estamos en pico altísimo de trabajo ahora mismo así que os agradezco muchísimo vuestro tiempo y nada como ya os veo unos expertos podcaster os emplazo a la segunda temporada a que me contéis alguna cosa más muchas gracias a todos Bueno, gracias a ti Gracias a ti Hasta luego El sobre llegará la semana que viene Es una paletilla Es una paletilla entre todos porque para jamón un jamón para cada uno no tengo Así que el sobre cortadito ya os llegará la semana que viene Gracias Bueno, hasta luego Adiós Y si todavía no lo has hecho suscríbete a Entre Cañas y Barriles Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestros canales de Apple Podcasts Spotify iVoox y YouTube Un saludo y ¡Gracias!